Gracias al programa de reencuentro familiar Uniendo Historias que realiza el gobierno del estado a través de la dirección de atención a migrantes, 19 personas adultas mayores viajaron a la ciudad norteamericana de Nueva York para reunirse con sus familiares. El encargado de la DAM, Luis Gerardo Avendaño García, informó que en lo que va del año más de 80 personas han sido beneficiadas con este programa. Consta desde que nosotros regulamos toda su documentación aquí en las oficinas, también las citas ante la embajada, el acompañamiento que nosotros les damos y ese mismo acompañamiento lo hacemos de Tlaxcala a Ciudad de México al aeropuerto y todo el viaje con ellos, también volamos con ellos y a su llegada en Estados Unidos el traslado para que se reencuentren con sus familiares ahí en Estados Unidos. Durante el viaje, personal de la DAM brinda acompañamiento a las y los beneficiarios hasta que se encuentran con sus familias en Estados Unidos, quienes radican en ciudades como California, Nueva York y Jackson, Wyoming, explicó la encargada del programa Eva Flores. Los requisitos principalmente es que sean mayores de 65 años, que sean tlaxcaltecas, que no hayan tramitado visa anteriormente, que no tengan antecedentes migratorios y exactamente el apoyo consta de nosotros aportamos, o el gobierno del estado aporta el 50% de su vuelo redondo aéreo. Para mayor información del programa, pueden consultar las redes sociales de la DAM o marcar al número telefónico 246-462-1289. Para Corazit Noticias, Victoria Flores.